Vamos a escuchar las palabras, las vamos a invitar para que nos dirija la palabra a todos ustedes y a nosotros también. La señora secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas, la doctora Silvina Díaz. Gracias, buenas tardes a todos. Feliz día para todas las compañeras y mujeres que tenemos hoy acá. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Y quiero empezar pidiendo un aplauso porque hoy en Matanza tenemos a la primera mujer que tiene esta nueva palabra. Gracias, gracias. Y con un abrazo para todos los maravillosos y para todos los que tenemos. Quiero recordar además que hoy es un día especial, es un día de lucha de las mujeres. Veo ahí el cartel que dicen textiles, la matanza presente y el día de las mujeres se gesta como un día de lucha cuando compañeras trabajadoras textiles pierden la vida defendiendo los derechos. Y esto es lo que nosotras tenemos que recordar, avanzar y nunca bajar los brazos por nuestros derechos. Y hay una gran compañera que también merece un aplauso y se ha recordado por todos nosotras, por todas nosotras y por todos nosotros en este día, que es la compañera Edita. La compañera que nos dio el voto femenino. La compañera que nos hizo posible que hoy el voto de un varón vaya a los últimos que el voto de una mujer. Pero no quiero dejar de reconocer la presencia de dos grandes compañeros hoy acá, del compañero Fernando Espinoza y el compañero José Luis. Quiero agradecer también, no solo a los dos compañeros, sino a todos los compañeros del gremio de docentes que están aquí presentes, gracias entre el público, gracias compañeros por estar. Y voy a cerrar, voy a cerrar con una frase de Edita. Dijo Edita, Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga y que rechaza o acepta. Ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, por más derechos y por más lucha. Muchas gracias compañeras. Gracias. ¡Gracias por ver el video!